El señor Jenkins apenas había avanzado unos pasos en dirección a la mesa de la gran bruja, cuando un penetrante alarido se alzó por encima de todos los demás ruidos del comedor, y al mismo tiempo vi que la gran bruja saltaba por los aires. Ahora estaba de pie sobre su silla, chillando. Ahora encima de la mesa, agitando los brazos. ¿Qué está pasando, abuela? Espera, dijo la abuela. Calla y observa. De pronto, todas las demás brujas, más de ochenta, empezaron a gritar y a saltar de sus asientos como si les hubieran clavado un pincho en el trasero. Unas se subieron a las sillas, otras a las mesas, y todas se retorcian y movían los brazos de un modo rarísimo. Luego, de repente, se quedaron calladas. Después se pusieron rígidas. Todas y cada una de las brujas se quedaron tan tiesas y silenciosas como un cadáver. Todo el comedor permaneció, mortalmente, quieto. Se están encogiendo, abuela, dije. Se están encogiendo como me pasa a mí, lo sé, dijo mi abuela. Es el ratonizador, grite. Mira, a algunas les está saliendo pelo en la cara. ¿Por qué les hace efecto tan rápido, abuela? Te lo diré, dijo mi abuela. Porque todas ellas han tomado grandes sobredosis, lo mismo que tú. Eso han destrozado el mecanismo del despertador. Todo el mundo se había levantado para ver mejor la escena. Algunas personas se acercaban. Estaba empezando a formarse un gentío el torno a las dos meses largas. Mi abuela nos levantó a Bruno y a mí para que no nos perdiéramos nada del espectáculo. Estaba tan excitada que se subió a su silla para poder ver por encima de las cabezas de la gente. En unos segundos más, todas las brujas habían desaparecido por completo y las dos mesas largas eran un hervidero de ratoncitos pardos. Por todo el comedor, las mujeres chiaban y hombres serios y fuertes se ponían blancos y gritaban, Esto es una locura. Esto no puede suceder. Vámonos de aquí enseguida. Los camareros atacaban a los ratones con las sillas. Las botellas de vino o lo que encuentran a mano. Vi a un cocinero con un gorro alto blanco salir corriendo de la cocina, blandiendo una sartén y otro detrás. De él, agitando un cuchillo de trinchar por encima de su cabeza, todo el mundo gritaba, Ratones, 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 tenemos que librarnos de los ratones. Solo los niños que había ahí se lo estaban pasando realmente bien. Todos ellos parecían comprender instintivamente que lo que estaba ocurriendo ahí delante de ellos era algo bueno. Y aplaudían y se reían como locos. Es hora de irnos, dijo mi abuela. Nuestra tarea ha terminado. Se bajó de la silla, cogió su bolso y se lo colgó del brazo. Me llevaba a mí en la mano derecha y a Bruno en la izquierda. Bruno, dijo, ha llegado el momento de devolverte al famoso seno de tu familia. A mi mamá no le entusiasman los ratones, dijo Bruno. Ya lo he notado, dijo mi abuela. Pero seguro que se acostumbrará a ti, ¿verdad? No fue difícil encontrar al señor y la señora Jenkins. La aguda voz de la señora se oída por todo el comedor. ¡Herbert! ¡Chiaba! ¡Herbert, sácame de aquí! Hay ratones por todas partes. ¡Se me van a subir por las piernas! Había puesto los brazos alrededor del cuello de su marido y desde donde yo estaba, parecía que estaba colgada de él. Mi abuela se aproximó a ellos y puso a Bruno en la mano del señor Jenkins. Por la fuerza, aquí tiene a su niño, dijo. Debe ponerle al régimen. Hola, papi, dijo Bruno. Hola, mami. La señora Jenkins perreó todavía más fuerte. Mi abuela, llevándome en su mano, dio media vuelta y se marchó del comedor. Atravesó el vestíbulo del hotel y salió por la puerta principal al aire libre. Fuera, hacía una noche maravillosa y yo oí las olas que rompían en la playa al otro lado de la carretera. ¿Se puede conseguir gritarse aquí? Le preguntó mi abuela al portero, un hombre alto con un uniforme verde. Desde luego, señora, dijo él. Se puso los dedos en la boca y lanzó un largo y agudo silbido. Yo le miré con envidia. Había estado varias semanas intentando silbar de ese modo, pero no lo conseguí ni una vez. Ya no podía conseguirlo nunca. Llegó el taxi. El taxista era un hombre maduro, con un espeso bigote negro que le caía sobre la boca, como las raíces de una planta. ¿Dónde vamos, señora? Preguntó. De pronto, me vio un ratoncito acurrucándose en la mano de su abuela. ¡Vaya! Dijo. ¿Qué es eso? Es mi nieto, dijo mi abuela. Por favor, llevémoslo a la estación. Siempre me gustaron los ratones. Dijo el viejo taxista. Tenías montones de ellos cuando era pequeño. Los ratones son los animales que se reproducen más rápidamente. ¿Lo sabía, señora? Así que, si ese es su nieto, calculo que dentro de unas dos semanas tendrá usted bisnietos para hacerle compañía. Llevemos a la estación. Por favor, dijo mi abuela, dijo mi abuela muy digna. Señora, dijo él, ahora mismo. Mi abuela se metió en el taxi y se sentó y me colocó en su falda. ¿Nos vamos a casa? Le pregunté. Sí, contestó. Volvemos a Noruega. ¡Hurra! Grité. ¡Hurra, hurra! Pensé que te gustaría, dijo ella. ¿Pero qué hacemos con el equipaje? ¿A quién le importa el equipaje? Dije. El taxi iba por las calles de Bordemont. Y era esa hora en las que las aceras estaban abarrotadas de veraniegos que pasean sin tener nada que hacer. ¿Cómo te encuentras, cielo? Preguntó mi abuela. Ella se puso a acariciarme la piel de mi cuello con un dedo. Hemos realizado grandes hazañas hoy, dijo. Ha sido fantástico, dije. Absolutamente fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias!